Los marcadores de las estaciones avanzan, no se detienen. El precio de la gasolina se ha disparado de nuevo. Ya rosa por un centavo el récord histórico más alto registrado el pasado 11 de marzo. ¿Qué puede ser uno? La verdad, ¿qué puede ser uno? La verdad, pues, seguir adelante. En promedio, a nivel nacional, la gasolina regular supera los 4 dólares con 32 centavos. Solo en las últimas dos semanas, el precio por galón incrementó 20 centavos. En Georgia, se vende la más barata del país. En California, la más cara, 5.82 dólares. Pero este solo es el precio promedio. En algunas estaciones como esta, en la ciudad de Los Ángeles, se vende mucho más cara. Aquí, la de tipo regular supera los 7 dólares con 50 centavos. La razón del aumento va desde una mayor demanda. La mezcla de verano más costosa, pero sobre todo un barril de petróleo más caro, que volvió a aumentar tras la propuesta de la Unión Europea de vetar el crudo de Rusia. Recordemos que el 60% de lo que la gente paga en la gasolina depende del precio del petróleo. Y en estos momentos, el precio del petróleo está a más de 106 dólares el barril. El problema es que con la gasolina cara, casi cualquier producto o servicio sube de precio. Sí, como 200 dólares al día. Con el verano y las vacaciones a la vuelta de la esquina, la pregunta es cómo ahorrar. Use aplicaciones para encontrar el precio más bajo en su área, paguen efectivo y reduzca el peso de su auto, removiendo cosas innecesarias. Además... Traten de evitar arrancar y también frenar de manera abrupta, porque esto podría aumentar el consumo de la gasolina hasta un 40%. Expertos aseguran que los precios altos podrían mantenerse, por lo menos durante todo el verano. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.